Gloria Porque son bonitos Cuando ya convencido de tu amor En tus ojeras buscará morada Le cantarán llorando su dolor Que lentamente la habrán matado con su negra mirada Se calmarán entonces los amargos Eternos sufrimientos ya pasados Muy feliz a tu lado y orgullosa Eternamente vivirás preciosa Con el perfume de tu amor brindado A mi alma que se encontrará muy dichosa Se calmarán entonces los amargos Eternos sufrimientos ya pasados Muy feliz a tu lado y orgullosa Eternamente vivirás preciosa Con el perfume de tu amor brindado A mi alma que se encontrará muy dichosa 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 A mi alma que se encontrará muy dichosa